La Virgen María 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 Queridos amigos, Sábado donde honramos a la Virgen María, pero además de honrarla a ella, celebramos hoy la memoria obligatoria de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia, que al ir terminando el mes de la Pascua, caminando hacia el mes de Pentecostés, de la mano de María, encontremos en los santos quien nos ayude a ser mejores día a día. Oremos los unos por los otros. Encomendamos a nuestros enfermitos, aquellos que esperan con tantas ansias que nuestro canal Televid les lleve la Eucaristía. Oramos por los que están privados de la libertad, por los que sufren las inclemencias del invierno y demás. Orámoslos unos por los otros. Reunámonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría, la dicha, la paz que nos ha traído el triunfo del Señor resucitado esté con todos nosotros. Vamos pues preparando, perfeccionando nuestro balance, nuestro inventario, nuestra rendición de cuentas para Dios ante lo que ha sido este mes que ya va terminando. No nos cansemos de buscar cada vez metas más altas. No nos cansemos de anhelar y desear la perfección. Si los santos lo han logrado, nosotros también podemos intentarlo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros. Que Él perdone nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Demos gloria al Señor y con este himno anticipémonos a la alegría que nos traerá que nos traerá el Domingo del Buen Pastor y en este himno demos gracias al Señor por nuestras parroquias y por sus pastores, por el Pastor Universal de la Iglesia, por el Pastor Local. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que a Santa Catalina de Siena la hiciste arder con amor divino, en la contemplación de la pasión de Cristo y en el servicio de Tu Iglesia. Concédenos por Su intercesión que Tu pueblo asociado al misterio de Cristo se alegre siempre en la revelación de Su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahorita, pues, donde quiera que estemos a seguir cómodos allí, conectados a la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, la Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaría. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía ocho años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente, lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón y se convirtieron al Señor. Había en Jafa una discípula llamada Tabita, que significa gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La levantaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jafa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar los llevaron a la sala de arriba y se le presentaron todas las viudas mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela mientras estuvo con ellas. Pedro, mandando salir a todos, se arrodilló, se puso a rezar y volviéndose hacia el cuerpo dijo Tabita, levántate. ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él dándole la mano la levantó y llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Esto se supo por toda Jafa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Amén. Amén. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban les dijo esto los escandaliza y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes el Espíritu es quien da vida la carne no sirve de nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida y con todo hay algunos entre ustedes que no creen pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar y dijo por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los doce también ustedes quieren marcharse Simón Pedro le contestó Señor ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor Queridos amigos ya mañana terminaremos este mes de abril y miren que ha sido el mes de la Pascua y lo terminamos con una fiesta muy bonita Jesús el buen pastor y es así como hoy concluimos la lectura del capítulo 6 de Juan para dar comienzo desde mañana domingo a la meditación del capítulo 10 de Juan donde hemos encontrado esos maravillosos ego sun de Jesús si durante la semana nos dijo yo soy ego sun yo soy el pan de vida desde mañana y la semana nos estará diciendo ego sun yo soy yo soy el buen pastor que todo esto nos lleve a una sana eclesiología que rico saber que esta es la única iglesia que te da comunión y que en la comunión te ofrece a Jesús que rico saber que ese Jesús no llega a los altares por obra y magia llega por una acción del Espíritu Santo a través de las manos de un sacerdote en lo que llamaremos la transustanciación queridos amigos que podamos pues en este momento en este sábado en la mañana donde honramos a la Virgen María en unión de Santa Catalina de Siena orar al Señor de la Pascua para que anime quienes animan nuestra iglesia que anime al Papa como pastor universal local que anime a nuestro obispo como pastor local que anime a nuestro párroco como pastor particular de esa parroquia que podamos en una sana eclesiología sentir en el Papa en el obispo en el sacerdote de turno sentir al jesús que en este momento necesita la iglesia universal necesita la iglesia local y necesita nuestra iglesia particular nuestra parroquia que podamos también en estas vísperas de jesús el buen pastor pedirle al señor que no falte en su iglesia con operarios para su mies la mies es abundante y los obreros cada vez son más pocos y muchos de estos obreros son perseguidos como lo meditábamos en el día de ayer y muchos de estos obreros se van desmotivando cuando se sienten solos en sus parroquias cuando no se sienten asistidos confiemos pues en esta celebración en esta oración en esta conexión de esta eucaristía que alcanza números tan desorbitantes una oración única por la iglesia para que el señor la cuide la proteja por quienes perpetuamos y hacemos las veces de Cristo pastor en los altares y en las comunidades en el ejercicio de la cura de almas y pedamos que no falte pues al rebaño la solicitud del pastor y que al pastor no le falte también el cariño y el apoyo de la oveja y que la oveja el débil rebaño siempre pueda contar con ese alimento que como lo decíamos ayer esa eucaristía es también pasto para la oveja que se hace posible por la acción de ese pastor pastor y pasto sigan animando y haciendo fuerte y vigente y joven y valiente esta iglesia en estos tiempos y en los venideros amén bendito bendito sea el Señor por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino en el camino te ofrecemos el trabajo las penas y la alegría el pan que nos alimenta y el afán de cada día bendito sea el Señor por este pan y este vino el generoso nos diste para caminar oremos juntos amigos y hagamos posible que nuestra eucaristía sea muy agradable a Dios Padre todopoderoso recibe Señor el sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina para que instruidos por sus enseñanzas podamos darte gracias con mayor fervor a ti verdadero Dios por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es digno y justo es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza Señor en todo tiempo pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros y ante ti nos defiende como perenne intercesión inmolado no vuelve a morir y aunque sacrificado está siempre vivo por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante difusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria santo, santo, santo santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor santo, santo, santo santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor hosana en el cielo hosana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor hosana en el cielo hosana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y el Señor nuestro que nos mandó celebrar estos divinos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz lleno del fruto de la uva y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración Dios mío Amigos detrás de lo que parece pan y vino oculto pero cierto está Jesús él es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María con María la Virgen Madre de Dios San José su castigo en esposo Juan el Bautista Francisco de Asís y todos los santos por cuya intercesión confiamos siempre obtener y alcanzar tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad tu iglesia que peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro arzobispo Monseñor Ricardo a la orden episcopal a los tres vícteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende Señor los deseos y súplicas de esta familia que has reunido en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo recordamos de manera grata a los difuntos de nuestros afectos tu resurrección nos explica la eternidad recibeles en tu reino donde esperamos gozar todos juntos un día de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y con la alegría inmensa de sabernos sus hijos hoy nosotros alegres porque la Pascua está llegando a su maduración eso nos lo anuncia la fiesta del buen pastor hoy decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Padre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Libranos pues Señor de la tristeza del resentimiento del odio del desamor Libra a este débil rebaño de las emociones negativas y aflictivas como son el miedo la tristeza el orgullo los celos concédenos paz abundante en estos días para que ayudados por tu misericordia estemos siempre libres de pecado y protegidos de toda mala inclinación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo el reino tuyo el poder y la gloria por si Señor Jesucristo un día dijiste a los apóstoles hoy nos repites a todos de nuevo mi paz les dejo y mi paz les doy no mires con detenimiento nuestros muchos pecados sino nuestra mucha y grande fe y conforme a tu palabra a todos danos paz amor, salud, empleo y unidad tu Señor que vives y reinas por los siglos de los siglos amigos la paz de este buen Dios esté con todos nosotros entonces allí donde quiera que estemos con ese abrazo ese apretón de manos ese beso démonos la paz que Cristo nos regala santo, 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 santo santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor santo, santo, santo santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Para la vida eterna. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre de Cristo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oremos. Protege, Señor. Recibe, Señor, el sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina de Siena, para que, instruidos por sus enseñanzas, podamos darte gracias con mayor fervor a ti, verdadero Dios, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Caminemos pues alegres, hermanos, hacia el cuarto domingo de la Pascua. Domingo del Buen Pastor. Una oportunidad muy especial para agradecer al Señor un eco del Jueves Santo, el Sacerdocio de Cristo. Una oportunidad muy bonita para que oremos por el Papa, Pastor de la Iglesia Universal, nuestro Arzobispo, Pastor de la Iglesia Local, nuestro Párroco, Pastor de la Iglesia Particular. Que no nos falten esos pastores, que bendiga al Señor de manera abundante nuestros seminarios, para que para muchos jóvenes la misión y la labor del sacerdocio siga siendo atractiva, digna de ser llevada como proyecto de vida. Oremos también, amigos, en esta bonita celebración que se avecina, para que todos nosotros estemos convencidos que somos sacramentos callejeros, ungidos humanos, que somos patriarcas universales y que tenemos que corresponder a esos títulos tan bonitos. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios que tanto nos ama, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en nosotros. El Señor nos ayude y nos acompaña siempre. Amigos, podemos continuar en paz. Amigos, gracias a Dios. Nombre dulcísimo, Senta de flores, tú eres refugio de pecadores. Los toros angélicos, tierra alma mía, cantan con júbilo, ave, ave María. Oh, clementísima, oh, protectora, tú eres consuelo del que te ignora. Los toros angélicos, tierra alma mía, cantan con júbilo, ave María.